Usuarios de redes sociales ayudaron a Lalo, mejor conocido como Lady Woo Woo, a ganarse un carro último modelo de Chevrolet. Lalo Arias, cuya simpatía y amor por el grupo menudo le hicieron ganarse el cariño de las redes sociales, ha ganado su primer automóvil cortesía de la empresa Chevrolet. El día de ayer, Chevrolet compartió en redes un vídeo en el que uno de sus representantes visita a Lalo en su domicilio para proponerle un reto para ganarse un auto completamente nuevo. Lo único que tenía que hacer es lograr 1 millón de likes antes del lunes 5 de diciembre a las 12 horas. ¿Y tú, qué harías con un Chevrolet nuevecito? Ayuda a Lalo a tener su primer auto. Si este vídeo llega a 1 millón de likes antes del lunes 5 de diciembre a las 12 h, Chevrolet le regalará un auto nuevo a Lalo, escribió la distribuidora en sus redes sociales. Sus singulares expresiones y su característico grito Woo Woo lo convirtieron en una sensación viral de internet. Bueno amigos me despido, muchas gracias.